Te doy la bienvenida a Amfípolis. La ciudad de Amfípolis fue el escenario de una de las batallas más singulares de la Guerra del Peloponeso. Dos generales, el ateniense Cleón y el espartano Brásidas, lucharon por esta tierra para tratar de hacerse con sus recursos. Al final, ninguno de ellos consiguió lo que quería. Búscame cuando termines la visita para poder hablar de lo que has aprendido. Las tierras que acabarían siendo Amfípolis pertenecían originariamente a Tracia, una región habitada por formidables jinetes seminómadas. En Tracia abundaban las minas de oro y plata. Estaba rodeada por frondosos bosques que la hacían muy atractiva para potencias extranjeras como Grecia y Persia. Para el 513 a.C., Persia ya había conquistado gran parte de Tracia, pero tras su derrota, en el 479 a.C., fue Atenas la que movió ficha. Conquistaron la cercana isla de Tasos en el 465 a.C., pero el poderío militar de los jinetes tracios impidió que tomasen el interior del país. Atenas no lograría un control estable de Tracia hasta la fundación en el año 436 a.C. de Amfípolis, en las riberas del río Estrimón. Durante la guerra del Peloponeso, el general espartano Brásidas, buscó la forma de subvertir el dominio de Atenas en el mundo griego. Es entonces cuando pensó en tomar la costa de Tracia con la esperanza de hacerse con los recursos de la zona. Brásidas sabía que muchos de los griegos que vivían en Tracia odiaban la codicia y la brutalidad de sus vecinos atenienses y decidió sacar partido de la situación. Puso en marcha una expedición hacia Amfípolis acompañado de mil hoplitas y setecientos silotas y llegó a la ciudad el invierno del año 424 a.C. Ya en las murallas de Amfípolis, Brásidas anunció que prefería tomar la ciudad de manera pacífica. Prometió un salvoconducto a cualquier habitante que quisiera irse. Además de indultar a los que se ofrecieran a cooperar. Esta propuesta fue bien recibida por los residentes de la ciudad y consiguió tomar el control de Amfípolis sin desenvainar la espada. La llegada de Brásidas a Amfípolis sorprendió en Atenas. Ya era tarde cuando se enteraron de las noticias y enviaron al general Tucídides en defensa de Amfípolis. Brásidas ya había asaltado varias ciudades cercanas que le ayudarían a defender la zona de la supuesta tiranía ateniense. Tucídides llegó al puerto de Ellón tras medio día de viaje desde Tasos, pero no pudo reconquistar Amfípolis. Atenas responsabilizó a Tucídides de la pérdida de Amfípolis y condenó al general al exilio. A pesar de los avances de Brásidas, Esparta no le envió refuerzos y el general tuvo que negociar una tregua con Atenas para poder conservar el terreno que había ganado. ¡Gracias! La forma de afrontar el problema de Anfípolis dividió a Atenas. El político Nicias y la ciudad de Esparta tenían la esperanza de poder negociar la paz. Sin embargo, el popular estadista y general ateniense Cleón pretendía seguir luchando. La indecisión se prolongó hasta el 422 a.C., cuando Cleón fue elegido estratega de Atenas. Esta decisión dejó claro que la ciudad estaba a favor de la guerra. La tregua se interrumpió y Cleón comenzó el trayecto hacia Anfípolis, reconquistando por el camino las pequeñas ciudades que había tomado Brásidast. Al llegar al puerto de Ellón, Cleón pidió al rey de Macedonia la ayuda de sus tropas. También contrató a varios mercenarios tracios para engordar sus filas. Después lo único que podía hacer Cleón era esperar al resto de sus refuerzos. Mientras esperaban, las fuerzas atenienses empezaron a resentirse de las dudas de Cleón. Lo veían como aún incompetente, sobre todo comparado con su adversario Brásidas. Consciente de la tensión, Cleón decidió actuar sin esperar a que llegasen los refuerzos. Partió del puerto de Ellón para observar Anfípolis y levantó un campamento en una colina cercana. Para sorpresa de Cleón, Anfípolis parecía estar desprotegida y sin guardias apostados en las puertas y murallas de la ciudad. Pero esta falta de protección no era más que una ilusión. Aún así, al ver el panorama, Cleón lamentó no haber traído torres de madera que le habrían permitido reconquistar la ciudad con facilidad. Brásidas ordenó a sus tropas posicionarse en una zona boscosa cercana para ver el ejército de Cleón. Cuando los atenienses empezaron a acercarse para acampar, Brásidas regresó a Anfípolis. Creía que su ejército estaba peor entrenado que el del enemigo y decidió confiar en la táctica y en la falta de experiencia de Cleón como líder militar. De modo que organizó un ataque por dos frentes. Él lideraría personalmente un pequeño asalto y poco después uno de sus lugartenientes lanzaría un segundo ataque para desorientar al enemigo. Apenas había terminado de formular su plan, cuando vio al ejército de Cleón recogiendo y en retirada hacia la costa. Este acto de cobardía hizo pensar a Brásidas que la victoria habría sido más sencilla de lo que pensaba. Cuando Cleón vio que las tropas de Brásidas volvían a Anfípolis, decidió replegarse al puerto de Ellón y seguir esperando a los refuerzos. Por desgracia, sus órdenes fueron confusas y contradictorias y entre las fuerzas atenienses reinaba el caos. Brásidas se aprovechó de esta confusión e inició el ataque. Las fuerzas de Cleón en pánico fueron una presa fácil para los espartanos. Murieron 600 atenienses y Esparta solo perdió siete hombres. El resto de hombres de Cleón se refugiaron en Ellón, a donde enviarían más adelante los cadáveres de sus camaradas, una vez desprovistos de sus armas, eso sí. Durante la batalla sin cuartel entre espartanos y atenienses, murieron tanto Brásidas como Cleón. Los informes de sus respectivas muertes reflejaban cómo eran percibidos como líderes militares. No sabemos casi nada sobre la muerte de Cleón, exceptuando que lo mató un soldado tracio. Brásidas, sin embargo, vivió lo suficiente para ser llevado de vuelta a Anfípolis, donde le informaron de la victoria. Lo enterraron dentro de la ciudad, un honor solo al alcance de los mayores héroes, y pasó a ser celebrado como el auténtico fundador de Anfípolis. Tras la batalla de Anfípolis, se interrumpieron temporalmente las hostilidades entre Atenas y Esparta. El ejército ateniense regresó al Pireo, mientras que Esparta reclamaba los refuerzos que habían asistido a Brásidas. La muerte de Brásidas y Cleón hizo que ambas ciudades presionasen para conseguir la paz. Las negociaciones fueron largas, pero Esparta y Atenas acordaron que todo volviese a ser como antes de la guerra del Peloponeso. El tratado resultante se terminó conociendo como la paz de Nicias. La impresión generalizada en toda la élade era que, a pesar de los heroicos esfuerzos de Brásidas, Esparta había perdido. Este sentimiento se basaba en el hecho de que Esparta no había conseguido terminar con el dominio ateniense sobre Grecia, que era lo prometido al iniciarse el conflicto. Veo que terminaste la visita. Puede que la batalla de Anfípolis pusiera un breve final a la guerra del Peloponeso, pero la llamada paz de Nicias fue solo temporal. Esparta y Atenas iban a tardar muy poco en volver a las andadas. A ver, ¿qué otra cosa te apetecería hacer? Vale, espero que hayas disfrutado de la visita.